Cuando México salta del césped del estadio Commonwealth la noche del martes, el tri se encontrará con temperaturas bajo cero. Para entonces, la nieve habrá amainado a Edmonton, la plaza donde Canadá pretende emboscarles en las eliminatorias de la Copa Mundial. Se trata de un ambiente hostil para los mexicanos, pues con una moral golpeada tras la derrota de 2-0 que estos sufrieron ante Estados Unidos el viernes pasado en Cincinnati, otro sitio que fue expresamente seleccionado por el team agélido del mes de noviembre. Trey Young y John Collins anotaron 23 puntos cada uno y los Hawks de Atlanta superaron este lunes por 129 a 111 al Magix de Orlando para ligar su segundo triunfo consecutivo. Clint Capella terminó con 20 unidades y 16 rebotes y Vogan Boddenick agregó 20 puntos para Atlanta, que puso un fin a una racha de 6 derrotas con un triunfo de 20 puntos este domingo ante el equipo de Milwaukee los campeones defensores. Jamie Garoppolo lanzó dos pases de touchdown y Jimmy Ward devolvió a la zona de anotación la primera de sus dos intercepciones en el primer cuarto y los 49ers San Francisco derrotaron este lunes 31-10 a los Rams de Los Ángeles para conseguir su primera victoria en casa en más de un año. Los Naders habían perdido 4 de sus últimos 5 partidos y estaban en riesgo de salir del panorama de los playoffs antes de tener una actuación redonda en contra de los Rams. San Francisco llegó a los 5 triunfos en la fila sobre Los Ángeles. Italia tendrá que volver a pasar por el martirio de los repechajes para acceder a la Copa del Mundo, mientras tanto Suiza e Inglaterra viajarán sin escalas a Catar. Al empatar este lunes 0-0 en Irlanda y el Norte, Italia que se había proclamado campeona de Europa hace 4 meses, tuvo que conformarse con el segundo puesto de su grupo de las eliminatorias al quedar detrás de Suiza, esto que derrotó a 4-0 a Bulgaria. Los Azurri tampoco pudieron formar parte de la forma automática del Mundial de Rusia en 2018. Y esto sería todo para el silbatazo del día de hoy, recuerda seguirnos en www.netnoticias.mx y no perderte nada de tus deportes favoritos. Yo soy Ángel Enríquez y nos vemos hasta la próxima.